¡Hey! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las mil y unas rutas. Seguramente muchos de ustedes en algún momento se habrán detenido a leer la ficha técnica de alguna motocicleta, bien sea porque se la iban a comprar o porque simplemente querían conocer más a fondo sus características. Y casi siempre, no me dejarán mentir, el primer dato que buscan es la potencia y el torque, sobre todo los que son nuevos en este cuento de las motos, y son muy pocos los que se detienen a analizar otros aspectos que también son fundamentales a la hora de elegir una motocicleta, como por ejemplo el sistema de distribución con el cual viene, y que aparece casi en todas las fichas técnicas, S-O-H-C, O-H-B o D-O-H-C. Si se han detenido a pensar qué significan estas siglas y qué propósito cumplen dentro del funcionamiento de un motor, pues bien, para los que no lo saben, aquí se los explico de una manera muy sencilla y a grandes rasgos. Recomendación, para que puedan entender mejor este tema, es importante que tengan claro cuáles son los tiempos o las fases de un motor 4 tiempos de combustión interna. Aclarado esto, continuemos. Lo primero que deben saber es qué función cumple un sistema de distribución en un motor. El sistema de distribución es el conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases al cilindro para su llenado y vaciado, es decir, es el encargado de abrir las válvulas de admisión para que entre la mezcla de aire y gasolina y de cerrar las válvulas de escape para que salgan los gases producto de esa explosión. Pero para lograr este proceso, intervienen otras piezas las cuales tienen incidencia en la potencia y el peso de la motocicleta. Existen tres sistemas de distribución muy conocidos actualmente, OHV, S-O-H-C y D-O-H-C. Estos sistemas se clasifican teniendo en cuenta la ubicación del árbol de levas. Recordemos que el árbol de levas es el encargado de accionar la apertura y el cierre de las válvulas. Iniciamos hablando de los motores OHV para explicarles mejor. El sistema OHV o motor por varillas, como se le llama comúnmente, cuyas siglas significan Overhead Valves, lo menciono así porque la verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncian, válvulas sobre la cabeza o la culata, es el sistema más obsoleto de todos, ya que utiliza varillas para mover los balancines que a su vez accionan las válvulas de entrada y salida. Lo que lo diferencia de los demás sistemas es que su árbol de levas está ubicado en el bloque del motor, debajo del pistón, lo que hace que se tengan que utilizar más componentes para mover las válvulas que se encuentran en la parte superior debido a la distancia que hay entre ellos. Este sistema, al ser económico de producir, es muy utilizado sobre todo por marcas de origen chino en motocicletas de baja cilindrada. En Colombia, por ejemplo, están la NKD 125 y la Combat 125, no son muy usuales encontrarlas aquí en el país. En Ecuador, marcas como Sunshine o Rex distribuyen casi todas sus motocicletas de trabajo con ese sistema, al igual que la marca Itálica en México. Dentro de sus ventajas encontramos que son motores muy fáciles y económicos de reparar y que no requieren un mantenimiento constante. Sin embargo, una de sus grandes desventajas es el elevado número de piezas que lo componen, esto se debe a que hay que compensar de alguna manera la distancia entre el árbol de levas y las válvulas, haciendo que el motor sea pesado, que vibre más y que no pueda alcanzar un gran régimen de revoluciones. Por eso son motores pensados para motos de trabajo, en donde la conducción es suave y a bajas RPM. Los que tengan una NKD seguramente ya habrán entendido por qué la moto les vibra tanto. Como ven, este sistema tiene sus ventajas y desventajas y es sobre todo pensado para aquellas personas que quieran un motor para ciudad, económico, con una conducción suave y que entregue su potencia desde bajas RPM. No son motores para correr, eso hay que tenerlo muy claro, ni mucho menos para exigirles a tope. Pasamos ahora al sistema SOHC o OHC, cuyas siglas traducen Single Overhead Camshaft, bueno algo así, árbol de levas en cabeza. Este es el sistema más utilizado actualmente en motos de bajo y mediano cilindraje y fue el que vino a reemplazar el viejo sistema OHV. En este sistema, el árbol de levas va ubicado en la culata y actúa directamente sobre las válvulas, sin varillas u otros elementos. Es decir, la distancia del árbol de levas a las válvulas es mucho menor que en el sistema OHV y por lo tanto las fuerzas de inercia son menores, permitiendo alcanzar un mayor régimen de revoluciones. Otra ventaja es que este sistema requiere de menos elementos para la apertura y el cierre de las válvulas, haciendo este proceso más preciso y más rápido. Otra de sus ventajas es que al reducir el número de elementos móviles dentro del proceso, reducen significativamente las vibraciones en comparación con los OHV. Tiene la desventaja de que hay que hacerle mantenimiento constante a la cadenilla o correa de distribución, que son las que transmiten el movimiento del cigüeñal al árbol de levas, y por lo general estos elementos no son nada económicos de reemplazar. Este sistema es en general más caro y complejo, pero resulta mucho más efectivo y se obtiene un mayor rendimiento del motor. Aquí tenemos motocicletas como la GN 125, la Yamaha YBR 125, la FZ 150 o la Honda CB 160, entre otras. Aunque este sistema nos permite tener un régimen de revoluciones mayor en comparación con los OHV, sigue siendo un motor con poco par motor y por lo tanto con poca potencia, en comparación con los DOHC que veremos a continuación. El sistema DOHC, cuyas siglas significan Doble Overhead Camshaft, que en español quiere decir doble árbol de levas en cabeza, es un sistema ya no con uno, sino con dos árboles de levas sobre la culata, uno de ellos para accionar las válvulas de admisión y otro para accionar las válvulas de escape. Esta sofisticada técnica de utilizar dos árboles de levas en la culata que saltó de los motores de automóviles deportivos a partir de los años 80 a los motores de turismo, mejoraba sensiblemente el rendimiento de los motores S-OVHC, que disponen de un único árbol de levas para abrir y cerrar todas las válvulas, tanto las de admisión como las de escape. Este sistema es utilizado sobre todo en motocicletas de corte deportivo, aunque existen marcas que ofrecen motores para modelos más de uso diario o de ciudad. Una de las ventajas de este sistema DOHC es que al poder manejar las válvulas de admisión y de escape por separado, provoca que haya una mayor fluidez en la cámara de combustión, lo que se traduce en mayor potencia. Por ende, son motores que pueden alcanzar un mayor régimen de revoluciones. Otra ventaja es que la bujía se puede colocar directamente en la posición central, dando así características de combustión más completas. Dentro de sus desventajas podemos encontrar que tienen un peso y un volumen mayor, en comparación con los S-OVHC, por lo que su montaje es mucho más complicado. Por otro lado, son motores cuyo mantenimiento y repuesto son más costosos y presentan mayor dificultad para el reglaje de la holgura de las válvulas. A continuación, les dejo un cuadro comparativo en donde resumo los tres sistemas. Ahora que ya conocen cada uno de esos sistemas, tengan muy en cuenta este aspecto a la hora de elegir una motocicleta, ya que de esto depende en gran medida el rendimiento de la misma. Busquen un sistema que se adapte a sus necesidades de conducción y que se ajuste a sus exigencias y presupuesto. Tengan muy en cuenta que si quieren más potencia, más eficiencia y más tecnología, hay que pagar más. Hasta aquí este video amigos, espero les haya gustado y espero haber podido explicarles de la mejor manera este tema que es algo complejo de tratar. Si tienen algún aporte o sugerencia para el video, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer dándole like a este video, compartiéndolo en sus redes sociales y por supuesto, suscribiéndose al mejor canal de motos y de rutas en Colombia. Ah, y no olviden activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de mis videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas. Buenas tardes.